Profe, está bueno ese video de los pasos para que los estudiantes hablen en clase. Continuamos por favor con el paso 5. Hola Flip, cerebrotes, qué bendición saludarlos. Sí, ayer, y te lo dejo aquí en las pestañas, vimos del paso 1 al paso 4 de cómo hacer para que sus estudiantes interactúen más en clase. Hoy vamos con el quinto. Ya saben que esta es una serie de tres videos que buscan que los estudiantes hablen para que no te sientas así solo hablándole a un celular o hablándole a una computadora. Paso número 5 o tip número 5. Hay que untarnos de sus temas. Hay que entenderlos a ellos dentro de lo que hablan, dentro de lo que les gusta. Nadie más que el profesor conoce los gustos de sus alumnos, inclusive a veces más que los padres. A veces los profesores saben más de los estudiantes que los mismos padres de familia. Entonces ahí es en donde está lo que les quiero decir. Háblele de lo que aman ellos y verá cómo aflora todo, 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 todo a favor de ustedes. Los personajes que les gustan, las películas que les gustan, las series de televisión. Lo tocábamos por aquí arribita. Los juegos que llaman la atención. El manejo que ellos hacen de las circunstancias, inclusive. Si hay que empezar a conocer de influenciadores, pues tenemos que hacerlo. Si hay que empezar a conocer de youtubers, si hay que empezar a conocer de películas, si hay que hablar de la misma serie de Netflix, si hay que mirar en alguno de los casos la noticia del día. Yo les hablo muchísimo de Tik Tok. A mis estudiantes les gusta. Yo tuve que entrar ahí y mirarlo. No tengo Tik Tok, pero gracias a mi hija y me enseña muchas cosas. Empezar a mirar qué son filtros. Bueno, hay que hablarles de los temas que yo les gusta. Ponga las metáforas y los ejemplos con los personajes que a ellos les gusta. ¿Sí? Y cantantes reconocidos, futbolistas, basquetbolistas, artistas, bailarines, etcétera, etcétera, etcétera. Y verá cómo empiezan a interactuar en clase. No es que usted hable solo de ellos, ¿no? Métalos dentro de la dinámica. Yo muchas veces les hago a ellos ejercicios de interacción en los que juguemos el famoso juego de roles. Entonces, usted es tal, 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 usted es tal y vamos a empezar a jugar y vamos a hablar. ¿Bien? Funciona de maravillas. El sexto tip es el que no falla. La famosa y clásica pregunta. Si has venido a alguno de nuestros talleres, si has tenido alguno de los sábados con nosotros, que ya ahorita, con el favor de Dios, finalizando el mes volvemos, vas a darte cuenta que nosotros estamos hablando y cuando estamos en lo mejor de la charla lanzamos una pregunta abierta. En el mejor de los casos, si la persona no contesta voluntariamente, se llama por nombre. Pero siempre la pregunta, la pregunta. Entonces, oiga, sí, Carlos, ¿de qué era lo que decíamos en el paso cuatro? Ayúdeme, porfa, a conectar porque me acabo de desconectar. Y entonces empezamos a decir cosas interesantes para poder empezar a hacer preguntas y continuar. Estamos precisamente ahorita, de regalo de reyes, subiendo todos los talleres que hicimos el año pasado y te vas a dar cuenta cómo interactúan los profes debido a esas preguntas. Yo no puedo ser el dueño de la palabra aquí en YouTube porque no están ustedes hablándome ahorita. Pero si vienen a mis talleres, si vienen a los talleres de Cerebrote, se van a dar cuenta que no es usted el dueño de la palabra. Para la palabra hay que compartirla. Entonces yo estructuro mis clases cuando las estoy preparando en cuáles son las preguntas que le voy a lanzar. La semana entrante vamos a hacer una miniserie de cómo preparamos nuestras clases. Y te darás cuenta que dentro de la preparación hay unas preguntas estratégicas. Hay unas preguntas estratégicas. Inclusive si miras los títulos de nuestros videos son en pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta es la cuota inicial de que ellos contesten. Entonces, preguntitas, preguntitas sorteadas. Miren lo que les voy a enseñar, profes. Pónganle cuidado a esto. Resulta que por aquí en Google hay algo muy interesante que se llama sorteo de números. ¿Qué significa sorteo de números? Es un generador de números aleatorios al azar. ¿Y qué es ese generador? Resulta que en la lista de clase hay 10 o 12 personas. Y esas 10 o 12 personas yo no voy a empezar a llamar por nombres porque probablemente van a decir No, profes, es que usted me sacó a mí porque usted me la tiene. Me la tiene montada. Usted quiere corcharme. Usted quiere rajarme. Usted quiere maltratarme. No. Entonces, es muy sencillo. Yo les digo, listo, del 1 al 12, que habemos aquí en el listado, vamos a sacar un número al azar. Y el número al azar me contesta la siguiente pregunta. Entonces, yo le digo, desde el 1 hasta el 12 y les digo un resultado o dos resultados. Si les digo un resultado, el número que sale, sale una sola vez. Yo a veces le digo 2 por si el primero no contesta para que el segundo le ayude. Y le digo, generar número al azar. Mire, salió el 9 y salió el 3. No es Luis Fernando el que le está llamando la atención a Gaviria, el que le está llamando la atención a Porras, el que le está llamando la atención al Aguado. No. El indicador de Google fue el que dijo 9. Entonces, yo vengo y cuento en el Teams, en el Google Meet, en el Zoom. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9. Bebé, Camila, señorita Camila, ¿qué opina de...? Y así volvemos interactivo. Entonces, ellos ya dicen, no, profe, que no me toque a mí, que no me toque a mí, que no me toque. Ya lo saben. Ya lo saben. Generador de números. De esa forma, las preguntas que yo les voy lanzando, no las lanzo yo solito. Cuando interactúan, y ellos ya lo saben, cuando interactúan conmigo sin necesidad de llegar a estos niveles, pues no hay problema. Porque a voluntariedad van contestando, pero cuando no quieren contestar a voluntariedad, lo lanzamos por medio de un sorteito. Y es agradable. Lo hicimos en el taller que les estamos haciendo referencia, y no sé si se acuerden, la gente no quiere que le caiga. O por el contrario, si usted está preparado, quieren que le caiga. Y no son preguntas corchadoras. No son preguntas para colocar una nota mala. No son esas preguntas. No son dardos con... No, no. Son preguntas de colaboración. Son preguntas de cualificación. Son preguntas que hacen que la charla sea mucho más amena. Entonces yo voy hablando y voy diciendo... ¿Qué opinan entonces de esa técnica de los números? Interesante, ¿no? ¿Cómo más sortearían ustedes algo? Ah, entonces ellos empiezan a hablar. No, profe, mire, yo tengo otra aplicación, profe, en sorteo de Instagram. Profe, profe, profe. Y empiezan a hablar y a meternos en una charla mucho más agradable. Es que las clases en virtualidad deben ser unas charlas. De eso vamos a investigar y vamos a mirar cómo podemos llegar a hacerlo. Porque si fuera solo contenido de aquí para allá, como en YouTube, pues bueno, yo aquí les hablo. Sé que ustedes me contestan por los comentarios y tratamos de resolverlos todos. Pero no es el ir y venir. No es una comunicación bidireccional. Aquí es una comunicación unidireccional. De aquí para allá y luego, a manera posterior, me llegan a mí los resultados. A veces en los estrenos alcanzamos a contestar, pero el resto no. Mientras que en una clase no pasa eso. En una clase yo lanzo la pregunta y de inmediato debe haber interacción. Y en los salones de clases se arma así. Aquí en la virtualidad lo podemos hacer. Y el séptimo paso o punto que nosotros tenemos es muy importante, mis profes. Muy, muy, muy importante. Y es involucrelos. Involucre a sus estudiantes en las clases. No es riesgoso. Dentro de su planeación debe haber actividades que dispongan ellos. Debe haber actividades en las que ellos sean los que planean la clase. Por ejemplo, ¿qué tal si ellos dicen cuál va a ser la próxima evaluación? ¿Qué tal si ellos dicen cómo quieren que sea el examen? ¡Oh, profe! ¡Es una locura! ¿Cómo así? ¡Oh, ellos no van a querer que los evalúen! No. No, Flip. No tienes razón. Resulta que dentro de todo, la responsabilidad de cada uno, en un número tan grande, se empieza a formar y se empieza a formar muy bien. Entonces pruebe qué pasa si les dice, oiga, vamos a sacar una calificación. Como ustedes son parte de la calificación, como ustedes son parte de la evaluación, díganme cómo la hacemos. La sorteamos, la hacemos en grupo, la hacemos individual. Unos presentan hoy, otros presentan mañana. Propónganme. Y eso hace que ellos empiecen a hablar. Porque es que planear esto, para muchos papás, sobre todo los estudiantes no tanto, pero muchos papás, dicen, no, pero es que los profesores no están planeando nada, ellos llegan allá a leer y ya. No, deje que planeen un momentico. Entonces les vamos a decir, listo, vamos a hacer un ejercicio de coevaluación, en la cual ustedes mismos se van a hacer las evaluaciones. Yo solamente vengo de observador. Y entro, abro la llamada, empiezo a ser observador y ellos empiezan entre ellos a colocarse los ejercicios. Es divertidísimo. Y así los llevamos al juego de roles que tanto nos sirve a nosotros, porque es un juego de roles enfocado en el docente. Oiga, fíjese la labor de hablar. Yo tengo una niña que se llama Laura, que quiero muchísimo dentro de mis estudiantes. Y Laura, ¿qué días tenía que hacer una presentación? Tenía que exponer. Y precisamente la dejé que ella preparara la clase. Y en mitad de la exposición me dijo, no, profe, no puedo seguir, es muy difícil porque yo no escucho a nadie allá. Yo no sé si me están escuchando. Pero cada minuto, cada minuto y medio decía, aló, aló, ¿sí me oyen? Sí me están oyendo. Porque la dimensión de cuando usted es el que ignora al profesor, maravilloso. Pero cuando usted es el que está hablando y ellos están ahí y no tienen ninguna retribución, no tienen ninguna realimentación, no tienen nada. ¡Guau! Ahí es donde dicen, oiga, sí, profe, tenía usted razón, me dijo Laura. Profe, tenía usted razón en decirnos lo difícil que es hablarle a un computador que me sirve de espejo porque pareciera que estoy hablando conmigo mismo. Entonces, cuidado con eso, la planeación. Quinto, hable de sus temas. Seis, lance la famosa pregunta clásica. Y siete, ¿qué planee? Nos queda ocho, nueve y diez que lo vamos a ver mañana. Y con el favor de Dios completamos nuestra infografía de los diez tips que tenemos desde Cerebrote para que nuestros estudiantes interactúen más en clases. Como yo sé que ustedes saben muchos más tips que nosotros, los invito a que me dejen un comentario con qué más podemos hacer para que nuestros alumnos interactúen y nos quitemos ese problemita de estarle hablando a cámaras, de estarle hablando a espejos. Yo soy Luis Fernando Botero y yo soy Flip. No lo olviden, Flip. Y hoy estamos con Flip esperando que nos dejen sus likes, que se suscriban, que nos dejen sus comentarios sobre todo y que esto les sirva para este reintegro a clases con toda la dimensión posible. Hasta pronto, suscríbete. Aquí debajito del logo te sale un circulito, suscríbete. Rapidito y con eso nos ayudas mucho. Adiós.